Buen día Eduardo, lamentablemente tenemos que hablar de otro hecho de inseguridad. En esta oportunidad aquí en Mataderos, Eduardo, hace algunas horas que ocurrió este hecho donde finalmente terminó perdiendo la vida un hombre de 49 años, un comerciante de aquí de la zona que tiene un local de artículos para mascotas ubicado en Emilio Castro al 6.900 que dejaba su auto como todos los días en este garage que tengo a mis espaldas, un Audi Q5 y el día sábado por la noche, cerca de las 23 horas, dejó su auto en este lugar, se iba caminando hacia su casa y fue abordado a unos metros, Eduardo, a unos 30 o 40 metros del garage por al menos dos o tres delincuentes que según informaciones se manejaban a través en un vehículo Volkswagen Bora de color negro, Eduardo. Fue abordado por estos delincuentes, no se sabe si hubo alguna discusión previa, no se sabe si fue o un intento de asalto o un intento de secuestro. ¿A qué hora fue? ¿En qué horario fue esto? Lo terminaron matando, Eduardo, a las 23, 23.30 aproximadamente. Y estaba solo este señor, ¿se robaron el auto, llevaron el auto finalmente o no? No, porque fue cuando él ya había dejado el vehículo en la cochera, Eduardo. Iba caminando hacia la casa que está a unas tres cuadras de este lugar. Y allí lo abordaron estos delincuentes y lo mataron, Eduardo. Mirá, hay un dato importante, una cámara de seguridad que aporta un particular, un vecino que vive enfrente de la cochera. Todavía no ha sido entregada esa cámara, esas imágenes, mejor dicho, a la policía para que puedan analizarlas y conocer más en detalle sobre lo que fue este crimen. Pero van a ser importantes seguramente para dar con los delincuentes y también con este vehículo que venía circulando por la zona. O sea que él no iba a buscar el auto, el auto lo deja y se va. Digo por si lo estaban siguiendo, vieron el tipo de vehículo de alta gama, guarda el auto y cuando sale caminando, vayas a ver su domicilio, no sé, ahí es donde lo interceptaron. Exactamente, Eduardo, exactamente fue así. Sí, así fue. Bueno, los vecinos acá, imaginate que están muy sorprendidos porque conocían a este hombre de hace por lo menos un año que guardaba su lugar, su cochera la tenía en este lugar y es conocido el barrio porque vive aquí a tres cuadras nada más. Había tenido un hecho de inseguridad anteriormente en el local de artículos para mascotas, pero lo que ocurrió el día sábado no deja de sorprender a todos porque en principio la policía está manejando la hipótesis de un intento de asalto y de que este hombre se habría resistido. Lo concreto es que lo ultimaron dos tiros, Eduardo, uno en el tórax y otro en la zona de la cabeza, cayó desplomado aquí en la esquina de la cochera. Y estamos hablando, a ver, esta cochera está sobre una avenida, ahí estamos hablando, viste, Caballito, esa zona, en Matadero, me decís, ¿no? Matadero. Es Matadero, Oliden al 700. Es una avenida esa. No, es una calle, Eduardo, es una calle, pero muy circulada, muy transitada. Oliden al 700. Ah, Oliden, está cerca entonces de la avenida ahí, que no sé si es Moscón, y ahí que ya tener, Emilio Castro, exactamente. Ahí ya está, está cerca, está cerca de Emilio Castro. Ahora nos ubicamos un poquito mejor, ahí está. Bueno, lamentable, lamentable. Y vivía ahí cerca, o sea, no tenía ahí el comercio, sino su vivienda particular en la zona, en el barrio. No, el comercio estaba en Emilio Castro al 6.900, y él vivía en Alpacalá, Alpacalá del 6.300, unas tres cuadras de aquí de la cochera, Eduardo. Está bien, está bien. Bueno, lo lamento mucho, Gonzalo, gracias. ¿Se sabe algo de los asesinos? Nada, Eduardo, absolutamente nada, por lo menos hasta el momento. Hay un policía que está de consigna dentro de la cochera, está al lado de la camioneta, imagino que todavía tienen que hacer pericias en el vehículo, pero yo te voy a dar un dato que es importante. La vecina aporta imágenes, Eduardo, imágenes de una cámara que es de ella, está ubicada en su casa, y que habría mostrado el momento del asesinato. Así que esas imágenes, si es que la policía las obtiene, porque todavía no las vinieron a buscar, puedan ser de utilidad para encontrar a estos delincuentes. Bueno, gracias, hasta luego, Gonzalo.